Alcalde y de la viejo, baby rebobo Más ocho pa' acá, ya hay una sorpresa de la boñata Mujer, déjame ver, tu cuerpo subado, tu mirada me está provocando Hay algo que de ti no está gustando, mal Yo quisiera ver, tu cuerpo subado, tu mirada me está provocando Hay algo que de ti no está gustando, mal Dale, mal, porque tú quieres mal, que te jalen por el perro y que estás otro en polestrante Y digo, dale, mal, porque tú quieres mal, que te jalen por el perro y que estás otro en polestrante Y digo dale más, porque tú quieres más, que te jade por el pelo y que te asusten por el plan Y digo dale más, porque tú quieres más, que te jade por el pelo y que te asusten por el plan Hacemos un feliz day chilling en la barra, observando cuál será mi próxima vez a parar por él Que tú quieres que te asusten, te castiguen en la cama en el suelo, toda la noche hasta el amanecer Se me activa el satélite, déjame cogerte la señal, mami, dórate, si no solo provocame Que se llame de tu destreza, sexología combinado con mi bellaquera Echa pa' acá, que tiene una sorpresa, que la voy a amar Mujer, déjame ver, tu cuerpo sudando, tu mirada me está provocando Hay algo que de ti me está contando más Yo quisiera ver, tu cuerpo sudando Tu mirada me está provocando, hay algo que de ti me está contando más Ella es de esas que le gusta el mambo, se quita la ropa pelando Conmigo se envuelve, la moto no resuelve Ella es de esas que le gusta el mambo, se quita la ropa pelando Conmigo se envuelve, la moto no resuelve Dímelo, que ella me dicha la de, dímelo, que te acalicen con la espalte Dímelo, mucho placer por ganarte Dímelo, mucho placer por ganarte Dímelo, que yo solo me llamo Dímelo, que te apete y te abrace Dímelo, que te acalicen con la espalte Dímelo, mucho placer voy a ganarte Dímelo, mucho placer voy a ganarte Dímelo, que te acalicen con la espalte 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 Gracias por ver el video.